Tan triste es decir, lo siento como sentí Me duele tu mirada cuando me miras así La luz en el abismo refleja mi quietud Tu boca es la semilla que guardaste en mi corazón Un viento cálido se apoderó de mí Queriendo detener el tiempo junto a ti Para fundir dos cuerpos en un mismo fuego Y derrotar palabras de amor para ti Se llena mi fuego al verte venir Y arde mi cuerpo si estás junto a mí Mi tristeza se vuelve alegría Y siento diferente la vida Y quizás no me dé cuenta Y seas una ilusión para mí Aunque sé que jamás te podré conseguir Me siento tan vacía y quisiera gritar Cogerte de las manos y poderte besar Y compartir contigo mi inmensa soledad Y hacer una locura que jamás pudiera olvidar Amén 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 Amén